Hemos celebrado la sesión número 67 del PaintPal y la situación de Puerto Naila Bombilla como prioridad a tratar en esta sesión del PaintPal. Los datos que tenemos del último mes sobre la situación de gases no indican que podamos ser optimistas. Si existiera algún tipo de tendencia sería la alza, porque cada vez se observa mayor concentración de gases. También se ha puesto sobre la mesa una vez más la situación de los sensores interiores que han instalado tanto IGN como Involcán, que continúan dando problemas y fallos en la zona de Los Lajones y que esta semana se llevará a cabo la sustitución de los mismos para que esperemos que a partir de la próxima semana se pueda acceder con normalidad a esa zona de Los Lajones. Además, poco más avanza en el asfaltado, en el pavimentado de la vía que une la laguna y las norias y se ha aprobado. Ese nuevo decreto de zonas de exclusión para donde se han retirado ya cinco fincas de plataneras, por ejemplo, que están en los bordes de las coladas y que sus propietarios han presentado, sus estudios de temperatura pertinentes. Por tanto, se continúa dando pasos adelante. Preocupa también las 106 personas que aún permanecen alojadas en los hoteles puestos a disposición y responsabilidad del cabildo insular, de los cuales 10 familias tienen adjudicada ya vivienda y que en las próximas semanas también irán abandonando el hotel para ocupar esas viviendas que han sido adjudicadas por parte del Instituto Canario de la Vivienda.